Estás con nosotros, eco arroba ecomedios punto com Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición del diario de turismo Por aquí, por Ecomedios AM1220, como siempre, como cada miércoles a la hora 17 Programa 328, en el mes de abril cumplimos 6 años Con toda la información turística, con novedades, con algunas no buenas informaciones En cuanto a lo comercial de agencias de viaje Con la caída de una agencia tradicional de hace tantos años como Eves A partir de esta situación de pandemia Y la situación también económica en nuestro país Pero bueno, tenemos que seguir adelante Poder tener la posibilidad de que se pueda abrir la actividad turística a nivel general Hoy empezó, República Dominicana abrió sus fronteras a la actividad turística Ya tuvieron los primeros vuelos Bueno, todo esto va a pasar de aquí a la hora 18 Con la mejor información y con entrevistas muy pero muy atractivas 17.07 minutos, empezamos el programa En el diario de turismo te contamos las noticias destacadas de la semana Empezamos con las informaciones Lo que comentábamos de la agencia Eves Minorista y mayorista que dejó de funcionar en esta semana La Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo Fadebit lamenta poner en conocimiento de la comunidad turística El fallecimiento de su vicepresidente Alejandro Sanz La institución despide a un reconocido referente del sector Compañero y amigo a quien reconoce su labor y compromiso incansable Poniendo su pasión y conocimiento y también por supuesto la experiencia Al servicio de la actividad turística Nos sumamos a estas condolencias a su familia Del fallecimiento de Alejandro Sanz Ocean by H10 Hotels confirmó la reapertura del hotel Ocean Coral y Turquesa El próximo 3 de julio de este año Será la primera propiedad en el Caribe de Ocean en reabrir sus puertas Aplicando de forma amplia y rigurosa los procedimientos del programa OHCP Para que los clientes se preocupen únicamente de disfrutar de sus merecidas vacaciones El grupo Air France KLM anunció un nuevo programa de 34 vuelos especiales Entre la Argentina y Europa para los meses de julio y agosto Los nuevos vuelos unirán Buenos Aires con París y Ámsterdam Y conexiones que ya están a la venta desde el viernes pasado Desde el viernes 26 Air France KLM se convierte en la primera compañía En ofrecer un cronograma de vuelos especiales no regulares para julio y agosto Inaugurando con su primer vuelo de KLM Buenos Aires-Ámsterdam Que se realizó en el día de hoy Se presentaron medidas que brindan recomendaciones para las agencias de viaje Que comercializan servicios turísticos en nuestro país Las recomendaciones sanitarias y pautas de atención fueron el resultado de la labor Que llevan adelante el Ministerio de Turismo y Deporte de la Nación La Cámara Argentina de Turismo El Consejo Federal de Turismo Que integran el Instituto de Calidad Turística Argentina Y la Federación Argentina de Asociación de Empresas de Viajes y Turismo De acuerdo con las pautas del Ministerio de Turismo de la Nación Estamos en el diario de turismo Tenemos mucha información hasta la hora 18 Presentamos la primera de las notas Vamos a hablar de Bahía Príncipe que hoy abre sus puertas Estamos en el diario de turismo Y bueno, desde a poco se va abriendo la actividad Y tenemos la posibilidad de hablar con la gente de Bahía Príncipe Con Gustavo Mesa, gerente comercial para Latinoamérica Que hoy, primero de julio Está la apertura de la actividad en República Dominicana Por ejemplo Y Bahía Príncipe abre algunos de los hoteles Gustavo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos Hoy empieza la actividad en República Dominicana Y es uno de los destinos donde Bahía Príncipe Tiene sus hoteles Y bueno, una muy buena oportunidad Para contar cómo está la actualidad de Bahía Príncipe En este destino Sí, sí, la verdad que sí Una fecha esperada Hace ya unos días que venimos trabajando y comunicando esto Porque habíamos hecho llegar a todos los involucrados Y a todos los actores de turismo Que nosotros, tanto en República Dominicana Como en México y en Jamaica Que son nuestros tres destinos de Caribe Y también en España Con los hoteles que tenemos en las islas Canarias y Baleares Habíamos tomado la decisión De que el primero de julio Era la fecha donde Obviamente previo apertura de fronteras Por parte de los gobiernos Nosotros podíamos empezar a abrir los hoteles Y un poco la línea de trabajo Que nos marcó la dirección de la empresa Fue eso, ¿no? Decir, bueno Ya que tenemos esta fecha Vamos a apostar por esta fecha Vamos a trabajar Para llegar al primero de julio Como punta de lanza De una actividad que ha sido muy golpeada Por el COVID Pero que turismo evidentemente Siempre se trabaja con eso, ¿no? Con las alegrías Con las expectativas Con las ganas que tiene la gente De pasarla bien Y que, bueno Que a todo este contexto Que había y que hay alrededor de la pandemia Nosotros creíamos que Mantener la fecha de apertura Era como algo destacable Porque justamente era Ponernos una meta y un objetivo Al cual teníamos que llegar Y que cualquiera de nuestros huéspedes De los mercados Que estén abiertos Para poder viajar Supieran que Bahía Príncipe Estaba ahí Y iba a estar abierto Y bueno Acá estamos Abriendo, como decía recién Dos hoteles en Punta Cana Un hotel en la Riviera Maya En México Y un hotel en Jamaica Hablando puntualmente de Caribe Que es lo más demandado Por la parte, digamos De Latinoamérica Y en Argentina en particular Bueno Hubo un esfuerzo importante Dentro de este contexto Que está realizando Bahía Príncipe Con esta apertura Y dentro de República Dominicana El que se va a abrir Por ejemplo Para familia Es el Bahía Príncipe Fantasía Sí Estamos abriendo dos En realidad en Punta Cana Uno justamente Apuntando al público familiar Que es el Bahía Príncipe Fantasía Punta Cana Y el otro Es el Bahía Príncipe Luxury Ambar En este caso El público Solo adultos Pero sí Evidentemente De nuestros Siete hoteles De Punta Cana Creemos que con esos dos Para estos Primeros inicios De poner en marcha Todo Con unas ocupaciones Que van a estar Acorde a la necesidad Con dos hoteles Estamos cubriendo Tanto producto familiar Reconocido Y demandado En nuestros hoteles Fantasía O el Solo adultos En el caso de Lamba Y que hace poco tiempo Tuvo mejoras Y en el hotel Solo adultos Y el Fantasía Que es una marca Registrada Que ya se ha replicado En Tenerife En España Con lo cual Es una oferta De dos hoteles Muy buenos Para ambos Para ambos segmentos Sí Sin dudas Hoy Como bien decís Fantasía Está muy identificada Con el producto familiar De hecho Es una de nuestras Marcas Tematizadas Uno En nuestras capacitaciones Habituales En nuestras notas Siempre destacamos esto Ver la marca Fantasía Automáticamente Es asociarlo A un producto familiar Y gracias a Dios Se ha incorporado En los porfolios De todos los mercados Porque ya no es que Estamos hablando Solo de Argentina Donde el producto familiar Es muy demandado En cualquiera de los mercados Hoy hablar de hotel familiar Es sancionar Al Fantasía Sin duda En el caso del Ámbar Siempre había sido Nuestro hotel Más vendido En segmentos Solo adultos Pero claro Con la remodelación Integral Que tuvimos El año pasado El hotel Quedó a nuevo Con unas habitaciones Con un concepto Totalmente Modernizadas Y con el gran Atractivo De las swim up Suites De planta baja Saliendo de tu habitación A la piscina Entonces La verdad es que Si ya era Nuestro hotel Más vendido En ese segmento Hoy con la remodelación Integral que tuvo Y prácticamente Siendo un hotel nuevo El Ámbar También en el segmento Solo adultos Estaba teniendo Pre-pandemia Una aceptación Increíble Y bueno Apostamos por esos dos Productos Para la reapertura Porque sabemos Que son segmentos Que traccionan mucho Hemos visitado El año pasado Y realmente Dos hoteles espectaculares ¿Cómo está Bahía Príncipe? ¿Qué protocolos Generó en este tiempo Para la reapertura Y para la seguridad De los viajeros? Gustavo Bueno En primer lugar Nos hemos tomado Un trabajo Muy profundo En el sentido De que teníamos Y tenemos Que seguir articulando Distintos protocolos Porque evidentemente Acá nos tenemos Que regular En funciones De protocolos De los distintos Países Donde tenemos Propiedades Protocolos De los mercados Donde nos envían Nuestros huéspedes Protocolos internos Propios de nuestra empresa Con lo cual Se trabajó Sobre un programa De cuatro pilares Muy concretos Donde justamente Se iban Teniendo en cuenta Todas estas Características Para que La llegada De nuestros huéspedes De manera segura Y que obviamente La estancia Sea Lo más Satisfactoria Posible Dentro de este Contexto Que nos afecta A todos los países Y que no Nadie ha quedado Exento a esto Entonces Dentro de eso Bueno Se ha trabajado Muchísimo Por supuesto En temas operativos En temas De capacitación En temas De respetar Lo que Se impone A nivel global Porque por ahí Algunos países Con mayor medida Y otros Con menor medida Se han tomado Muchos caminos Pero por ahí El tema de Lo que es La sanitización Constante Y en todas Las áreas Tanto públicas Como las habitaciones El tema De la circulación Dentro de los hoteles La aglomeración Dentro de los hoteles Y dentro de los sectores Públicos El tema También De regular De alguna manera El contacto Y la cercanía Que hay entre todos Los huéspedes Y el staff De Bahía Príncipe Intentar apostar Muchísimo Por una aplicación Inteligente De la tecnología Para evitar De esa manera La mayor Posibilidad De contactos Aglomeraciones Y tocar materiales Que por ahí Puedan propiciar El tema del contagio Amén De que También Estamos con Un programa Interno Dentro del hotel De contingencia De cualquier situación Que se pudiera plantear Llegado el caso De que se dieran Casos O bien sospechosos O pudieran ocurrir Dentro del hotel Por supuesto Que estamos Intentando prever Todo esto Para que no suceda Pero bueno Obviamente Dentro de los protocolos Se establece Justamente Procesos Y procedimientos A seguir Para que esté Todo previsto De ahí en adelante Estamos tomando Por supuesto Medidas que hacen Un protocolo integral Atajando todos Estos pilares Que estábamos comentando Y que obviamente También iremos Desarrollando En el transcurso Del tiempo Hoy Es el puntapié Inicial De la fecha de apertura Pero esto Evidentemente Irá progresando Y seremos reactivos En cuanto a necesidades Que se pudieran plantear De modificar O de adaptar Protocolos De cara A seguir esperando Que más huéspedes Y demás mercados Vayan llegando A los hoteles Han generado En este tiempo También Una idea Muy creativa En cuanto a A promoción Para que Bueno El viajero Pueda Pueda volver A tener sus vacaciones Y a disfrutar Con esto Del bono flexible Sí, sí Sin duda Tuvimos una etapa De trabajo Muy intensa Y la estamos teniendo A nivel de Trabajo Con todos los Miembros De nuestro equipo Hemos aprovechado Por ahí el tiempo De esta modalidad De home office Incluso De estar Con un tiempo Dedicado A pensar Y más A estar en la calle Viajando Capacitando Asistiendo a eventos Entonces Ese tiempo Lo hemos invertido En trabajo De investigación De tareas Que teníamos Por ahí Un poco pendientes Y haciendo Todos estos análisis Nos dimos cuenta Que hoy Los clientes En general Buscaban Uno de los puntos Fuertes Para decidir Su compra Pasaba por La flexibilidad Que por ahí El tema De tener libertades A la hora De decidir Cuando Como A donde Viajamos Tal vez Influía más Que hacerlo Atractivo Desde un número Desde un precio Que obviamente Nosotros hicimos Un mix Porque no solo Buscamos con estos Bonos flexibles Darle al cliente La flexibilidad Justamente Que estaba buscando Sino que además Hacerlo con un valor Atractivo Para que sea Un combo De precio Flexibilidad Andar de vacaciones Y tener la libertad De poder modificarlo Entonces eso fue un poco Lo que nos motivó A estar apuntando Con los bonos flexibles Y adaptado también A las necesidades Del pasajero En este contexto Y la posibilidad De poder reformular Su viaje De distintas maneras Sin dudas Yo creo que el día a día De todos nosotros Así nos dediquemos Al turismo O a cualquier otra actividad Se ha visto Alterado O modificado Por las circunstancias Entonces Todos tenemos Que por ahí Tener en cuenta Que alguien Prevé unas vacaciones Para octubre Para noviembre Para enero Pero por las circunstancias Pueden hacer prever Que se muden Las fechas De enero a marzo O de octubre De este año A octubre Del año que viene Entonces No solo buscábamos Esa flexibilidad Con esta campaña Sino también La temporalidad Porque está vigente Todavía La tenemos Hasta mediados de julio Esta campaña Pero pueden utilizar Estos bonos Hasta diciembre De 2021 Con lo cual Hemos abierto El abanico de opciones Durante un tiempo De viaje Amplio Básicamente Gustavo Como siempre Un placer Tenerte aquí En el programa Cuando volvamos Al estudio Te estaremos Invitando Para ampliar Mucho más Toda esta información Hablar un poco De la reapertura Del resto De los hoteles Si perfecto Cuenta conmigo Y como siempre El agradecido soy yo Paso por el diario De turismo Gustavo Mesa Gerente comercial Para Latinoamérica Contando estas novedades De Bahía Príncipe Y la apertura A partir del primero De julio En República Dominicana Escuchamos a Gustavo Mesa Con esta nota Que hemos realizado Con la reapertura De los hoteles En República Dominicana En México También en Jamaica Vamos a pasar Un poquito más El video Que empezó hoy La actividad Y como están recibiendo Allí en República Dominicana Por ejemplo A los pasajeros Escuchamos un poquito La música De fondo Que realmente Es muy alegre Invita a ir a los hoteles De Bahía Príncipe Recordamos Que hasta el 15 de julio Esta promoción Que decían Del bono flexible Hasta el 15 de julio Se puede realizar Y disfruta De estadías En Bahía Príncipe Hotel and Resort Desde julio Del 2020 Hasta 17 de diciembre Del 2021 Así que es una promoción Realmente Muy pero muy interesante Dejamos unos segundos Más el video Aquí en Ecomedios.com En la web De la radio Y con un poquito más De música Para alegrar la tarde Y después nos vamos A la tarde Estoy aquí Al realismo Bahía Príncipe Un sueño hecho Realidad Bienvenidos todos Bienvenidos Ven para que bailes Disfrutes conmigo Bienvenidos todos Bienvenidos Ven para que bailes Disfrutes conmigo Amigos En vacaciones Sé que la disfrutarás Aquí todo es de primera Hay playas Sol y palmeras Excelentes atenciones Ven que vamos a gozar De un sueño hecho realidad ¡Huya! Carreras de grado En la Universidad De Ciencias Empresariales Y Sociales Viví la Experiencia Uces www.uses.edu.ar El viajar es un placer Que nos suele suceder Pero hoy Hoy cuidémonos Viaja mañana Con Chevalier Puedes reprogramar Tus pasajes sin costo Comunicándote al 0810 222 5216 O escribinos Por redes sociales A esta situación Le ganamos entre todos Yo reprogramo ¿Y vos? Un destino perfecto Una gastronomía Excelente Un servicio exclusivo Y diversión sin límite Cocina Mediterránea Regional Pescados de río Salones de reuniones Wi-Fi de alta velocidad En todo el hotel Gimnasio Pilates Habitaciones con todo el confort Totalmente remodeladas TV Smart Y nuestra característica Excelente atención Urquiza 976 Paraná Entre ríos Europa y el mundo En un solo lugar Con Europa Mundo Vacaciones Viajes organizados Por el mundo Elegí tu circuito En tu agencia De viajes Más cercana Nuevos circuitos Por Cuba Medio Oriente Francia Más de 1200 Viajes para elegir Y viajar Con Europa Mundo Vamos a estar hablando Con la gente De Affinity Travel Como vienen Viviendo este momento Y también Sobre una idea Muy interesante Con voucher abierto Estamos con Claire Scott Su directora Claire, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Francisco? Bien, muchas gracias Por acompañarnos El trabajo Que han hecho Las agencias de viaje En este contexto En cuanto a A la repatriación De viajeros A que cada uno Pudiera volver A su lugar De origen Con un ingreso Cero En estos meses Todas las agencias Hemos tenido Una función De asesoramiento Y de asistencia A nuestros pasajeros Es una situación Difícil Porque hay incertidumbre Que empezaban A cerrarse Todos los servicios En el extranjero Mientras estabas En un país Desconocido Que no sabías Si podías volver Si seguías tu viaje O si lo Lo cancelabas Y volvías Como podías Entonces Esa fue Una asistencia Que les dimos Veinticuatro horas Con toda la gente Que estaba en viaje Tratando de ver La mejor alternativa Para cada uno Asesorando Generalmente En nuestra postura Fue que regresaran No Que siguieran Estando Y vieran después Así que Todos nuestros pasajeros Que estuvieron En el exterior Estuvieron en Argentina Antes del 27 De marzo Pudimos Salvo Un par Que estaban en Argentina Que eran Extranjeros Que los ayudamos A repatriarse A Dinamarca Y a Francia Pero en general Bueno Una asistencia De Bueno De servicio Que es lo que Hacemos nosotros Y por ahí Hay gente Yo creo Que lo valoró Que sufrió Este tema Que estaban En destino Y que pudo seguir Con todas sus actividades Sin tener que preocuparse De llamar a las compañías Aéreas De estar peleando Ya eso Lo tuvieron resuelto Los pasajeros Que estaban En el exterior Con servicios Siguieron Sus actividades Hasta el último día Donde se lo fue A buscar al hotel Se lo trasladó Al aeropuerto Y acá Llegaron a Argentina Esos pasajeros Lo valoraron Enormemente Ese Todo ese trabajo Porque verían Otros Otras personas Que habían Comprado sus servicios Por otros medios Que estaban totalmente Sin saber qué hacer Cómo moverse Y dedicando su tiempo Justamente a esto A llamar A la compañía Cuánto puedo volver A ver cómo puedo hacer Y perdiendo El tiempo que tenían El poco tiempo Que les quedaba de vacaciones En resolver su regreso Como siempre Se pondera La actividad Que realizan Las agencias De viajes Y puntualmente En este caso Es un ejemplo Bien, bien claro Escuchando No solamente En Argentina Sino escuchando Agentes De Estados Unidos De Europa Eso fue Generalizado La reivindicación De la función De la gente De viajes Aparte Por todos Estos servicios Que se cobró Eso se hizo todo En forma gratuita Obviamente Y esto se visualizó Y esto se visualizó Mucho Pero pasa Siempre Hay algún problema Específico Ya sea del pasajero Ya sea del operador Ya sea del país De lo que sea La agencia Siempre hace un soporte Está atrás Y generalmente 24 horas Sosteniendo Generalmente Al pasajero Que tiene un problema Afuera Tratando de ayudarlo De esta nueva propuesta Que se está generando Llamada Open Voucher Viajar por Argentina Tener la posibilidad De contratar Un viaje En cuotas Y poder Tener flexibilidad Todo este tiempo Hemos estado Haciendo Cumpliendo Nuestro horario laboral En forma remota Pero estando Activos Durante estos meses Lo que estuvimos haciendo Es el tema De ver Cómo Generar productos nuevos Generar productos Que se adapten Aparte De capacitarnos En las nuevas tecnologías En las nuevas formas De comercialización En adecuar Nuestras partes De ventas Charlas informativas De distintos destinos Que es un ciclo De charlas A la hora del té Que lo hacíamos En forma presencial Y a partir De toda esta situación Lo estamos haciendo Los miércoles A las 5 de la tarde Con distintos proveedores Entonces Para tratar de ver Qué era lo que necesita El pasajero Contar De distintos destinos Y mantener Un contacto Con ellos A través de todo esto Estuvimos viendo Cómo podemos conseguir Ventas Para poder funcionar Durante estos meses La idea del Open Voucher Sobre todo Para Argentina Porque funciona también Para otros destinos Pero Argentina Va a ser Lo primero que vamos a poder El turismo de cercanía El turismo dentro de Argentina Va a ser lo primero Que se va a abrir Dar la posibilidad De conseguir Una tarifa preferencial Comprando Comprando Tres, seis o diez noches En una categoría Estándar O una categoría superior Con tarifas preferenciales Para poder usarla De acá a fin de año Y si compro seis noches Puedo usar Un fin de semana o dos Otro fin de semana o dos Los puedo ir repartiendo En distintos destinos En distintos hoteles Nos pareció una buena idea Para ofrecer a nuestros clientes Se beneficia El hotel Que en este momento No tiene venta Se beneficia La gente También es una forma De generar Este Un producto Y tener ingresos Y se beneficia El pasajero Porque tiene acceso A tarifas Que en forma directa No las tienen Porque son muy Muy buenas Y aparte La posibilidad De poder pagar En doce o dieciocho cuotas Eso está organizado Junto con Grupo Gea Claro Exactamente Te iba a decir eso Este producto Se generó A través del aporte De las agencias Que estamos en Grupo Gea Este producto Está disponible En todas las agencias Gea Que somos unas Tradicientes De todo el país Es un producto Muy federal Justamente por eso La agencia de Salta Tiene que tener Productos de cercanía Para sus clientes La agencia de Capital Tiene que tener Productos De cercanía Para los que puedan Moverse dentro De un barrio Pequeño Hay buenas alternativas A lo largo De todo el país O buena calidad De hoteles De posadas De estancias Y los precios Van desde 18 mil 150 pesos A las tres noches En un Open Voucher Classic Y pagándolo En 18 cuentas La verdad Que es muy accesible Muy accesible Recordanos El sitio web De Affinity Travel Es AffinityTravel Punto Tour Punto Ar Los invito A todos A visitar La página O poder Seguirnos En las redes sociales Instagram Y en Facebook Y ver Y ver Y ver ¿Cuáles Las alternativas Ahora que se reabre La actividad? Todos los prestadores Están tratando De generar ventas Entonces Una buena oportunidad Para la gente Que tiene decidido Viajar Este año O el año que viene Hacer compras En este momento Ya sea De vouchers De Argentina De vouchers De hotelería En el exterior O prestadores Europeos También están Dando la posibilidad De que uno Compre ahora Para poder Viajar Hasta Hasta el 2022 En algunos casos Dar la posibilidad De las compañías Aéreas Reservar Con precios Muy convenientes Un vuelo Y después Tener la oportunidad De hacer Uno A tres cambios Sin penalidad Y sin gastos Para los que viajan O sea Tienen la decisión De viajar Este es el momento De hacer las compras De los pasajes Los hoteles Están con precios Que jamás Estuvieron Al 30 50% De sus valores Entonces bueno Es una buena época Para invertir Para el futuro En viajes Cléder Como siempre Es un placer Tenerte aquí En el programa Bueno Contando las novedades De Affinity Travel Y esta promoción Que van generando Junto a Grupo Gea Te agradecemos El contacto No a vos Cariños No aplaudamos al mosquito Combatámoslo en serio Para combatir el dengue El zika Y el chikungunya Evitemos que los mosquitos Piquen y se reproduzcan Usemos repelentes Coloquemos tules En la cuna De los bebés Y demos vuelta A contenedores Para que no se acumule El agua Si tenés fiebre alta Dolor de cabeza Y dolor muscular No te automediques Y acudí al médico Encontrá más información En argentina.gov.ar Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia Gracias por quedarte en casa Gracias por no ser familiero Por el aguante De vivir sin fútbol Por hacer que cada día Sea distinto Para los más chicos Pero también Gracias por salir Y arriesgar tu vida Para salvar muchas otras Por ir al campo Por llevar el trabajo A los más importantes Por estar ahí En la caja del súper Como si nada hubiese cambiado Gracias por el esfuerzo Por el optimismo Por darle para adelante Aislados Pero más unidos Que nunca Argentina Unida Argentina Presidencia Podés vernos en vivo En ECOHD.com.ar ECOHD.com.ar Conectate con nosotros Twitter Arroba Ecomedios 1220 Estamos en el aire De Ecomedios AM 1220 Somos el diario de turismo Vamos a dar Algunas recomendaciones Para el programa de hoy No pierdas más tiempo Con Plusmar Podés comprar Tus pasajes online Ingresa en www.plusmar.com.ar Compras rápido Fácil Cómodo Seguro Elegí tu próximo destino Plusmar Más de 40 años Viajando con vos En la fábrica Encontra productos Con un sabor diferente Para disfrutar en familia Con amigos Siempre ricos y frescos Enterate más promociones En lafabrica.com.ar También podés llamar Al 0810 222-8333 La fábrica Compartí algo rico En estos días A veces uno se siente Un poco encerrado Nosotros te proponemos Que puedas liberarte Y salir Pero salir De los sabores De siempre Las hamburgues De cerdo Paladini Son perfectas Para darle a tus comidas Un toque distinto Y hacer la mesa familiar Más divertida Probá Los tres sabores Original Bacon y cheddar Y criolla Famburgues de Paladini Algo nuevo Para tu paladar La bodega Riojana Valle de la Puerta Se estableció En 1994 Y actualmente Cuenta con 150 hectáreas De viñedo Y más de 770 hectáreas Plantadas con olivo En el Valle De Famatina Aquí se obtienen Algunos de los mejores Ejemplares De bonarda Del país Además de cepas Que ofrecen Excelentes vinos Como Malbec Cabernet Savignon Syrah Y Torrontés La Puerta Reserva Malbec Presentamos hoy Color rojo Intenso Y brillante Con tonos violáceos Aromas Llenos de frutos rojos Con notas tostadas Que denotan Su paso por roble En boca Es complejo Bien estructurado Y de gran cuerpo Con un largo final Sus taninos redondos Marcan presencia Y confieren Un carácter único Esto es La Puerta Reserva Malbec De Valle De la Puerta Vamos a la próxima nota Vamos a estar Escuchando a la gente De IHG Con sus novedades Y con un hotel Que inauguran En este momento De pandemia Estamos con Jorge Apáez Que es Chef Operation Officer De IHG Para Bueno Para la región A quien le agradecemos El contacto Y es un placer Tenerlo en nuestro programa Jorge ¿Cómo estás? Muy bien Francisco Muchas gracias Contento de Tener la oportunidad De conversar contigo Y con el auditorio Bueno IHG Una cadena internacional Que tiene Una trayectoria Realmente Muy pero muy importante Hemos hablado En un montón De oportunidades Aquí en nuestro programa Sobre distintas novedades Que ha tenido La cadena Y en este contexto Tan extraño Tan raro ¿Cómo está la situación? ¿Y está la posibilidad De inauguración De un hotel En este contexto? Bueno sin duda El contexto es Como tú mismo lo mencionas Muy complejo Los hoteles Somos un sector De la economía Específicamente De la industria turística Que ha sido Al igual que Las líneas aéreas Las agencias de viajes Los restaurantes Seriamente impactados En todo el mundo A raíz de esta circunstancia Una crisis de esta naturaleza Da por supuesto lugar A la implementación De una gran cantidad De medidas Algunas de ellas Implican Dependiendo de las Legislaciones En cada uno De los países En los que operamos La necesidad De cerrar temporalmente Algunos hoteles En la región de México América Latina Y el Caribe En el momento Más alto de la crisis Llegamos a tener Casi un 60% De los 250 hoteles Que tenemos en la región Cerrados temporalmente Este número Se ha reducido Alrededor del 35% Ya que muchos hoteles Han reabierto Y por supuesto Un número de hoteles No cerró Simplemente se adaptó A las nuevas circunstancias La necesidad De asegurar Tres factores Número uno La seguridad De los huéspedes Número dos La seguridad De los colaboradores Y por supuesto Y por supuesto La continuidad Del negocio El sector turismo El sector de los viajes Es un sector Sumamente resistente Hemos tenido crisis Tan fuertes Como el 11 de septiembre Como la pandemia De H1N1 en México Sismos Huracanes En fin Pero la actividad La actividad de los viajes Forma parte De la experiencia humana Y al igual que Han pasado otras crisis Confiemos en que Esta también va a pasar Esta experiencia De inaugurar Un hotel Novedosa Realizarlo En esta situación Con protocolos Bastante especiales Sin duda ¿De qué se trata? Se trata De la apertura Del primer hotel De una nueva marca Que lanzamos Al mercado Hace casi dos años La marca se llama Avid Hotels Es una marca Que se caracteriza Por realizar Todos los elementos Necesarios Básicos Para el cliente De manera excepcional A un precio justo Es decir Que se ubica En el segmento medio El nivel de viajeros Desde que se lanzó IHG Ha firmado En los Estados Unidos Poco más de 190 licencias Para futuras aperturas En México Firmamos 13 Y uno de ellos Se abrió El día 8 De este mes Se trata De un hotel De 100 habitaciones Avid Hotel Fresnillo La ciudad de Fresnillo Es la más importante ciudad Desde el punto de vista Económico En el estado de Zacatecas Un estado En el centro del país Y su principal actividad Es la minería Y la industria cervecera Tenemos en Fresnillo Una de las minas De plata Más grandes del mundo Su producción Es realmente impresionante Y también una de las cerveceras Más grandes de América Latina Este hotel Se inaugura Y desde su primera noche Sin ningún tipo de publicidad Empieza a recibir ya huéspedes Y ya tenemos reservaciones Para grupos Para el mes de noviembre ¿Qué significa esto? Significa que los viajes Se han empezado a reactivar A lo largo y ancho de América Latina Clientes corporativos Clientes de agencias de viajes De intermediarios Nos han dicho Que están listos Para reactivar Paulatinamente Su programa de viajes ¿Qué es lo que van a buscar Ahora en un hotel? Confianza en Las medidas de higiene Y de seguridad Que como cadena internacional Hemos implementado Si me permites Quisiera comentar Nuestra presencia mundial Nos dio la oportunidad De vivir Esta crisis De salud Primero en China Y en otros países asiáticos Esto empezó A finales del año pasado A las Américas Nos llegó A finales de febrero Principios de marzo Y tuvimos la oportunidad De aprender Lo que nuestros colegas Habían hecho En esos países de Asia ¿Qué hicimos concretamente? Implementar Un nuevo protocolo Reforzando Nuestras bases De limpieza En conjunto Con dos empresas Muy reconocidas Ecolab Y Diversity Pero además Para un punto de vista Clínico Acudimos A la clínica Cleveland Una clínica De reconocido prestigio En los Estados Unidos Y a nivel mundial Y esos protocolos Se tradujeron En un programa Muy completo Que se llama IHG Way of Clean Que incluye Equipo de protección Para nuestros colaboradores Medidas de distanciamiento Social en los hoteles Y toda la jornada Del huésped Desde el momento En el que llega En el transporte Del aeropuerto Al hotel Su estancia Sus consumos Sus reuniones El uso del gimnasio Etcétera Etcétera Hasta su salida Todo ese proceso Le llamamos La jornada del huésped Ha sido reforzada En todos aquellos temas Que tienen que ver Con higiene Y seguridad Reforzando Lo que ustedes Históricamente Han tenido Con protocolos Bien determinados Bien organizados Y esto es Una adaptación Digamos A esta nueva normalidad Efectivamente Si bien antes Un hotel Era seleccionado Por su ubicación Por su Eficiente internet Hoy Un punto No negociable Va a ser La confianza La confianza Que hemos traducido En una promesa Para todos Nuestros huéspedes La promesa De limpieza De IHG Que cubre los aspectos Que te mencioné Hace un momento Va a ser muy importante De aquí en adelante Estén seguros En un hotel Y esto va a ser Un dato realmente fundamental Por supuesto Me hablabas hace un momento De aperturas No solamente Inauguramos El hotel Avid De Fresnillo Sino que Antes de que termine El año Inauguraremos Un nuevo hotel De nuestra marca Holiday Inn La marca más reconocida Por los viajeros A nivel mundial En la ciudad De Puerto Vallarta Y también Tendremos Una nueva apertura En la ciudad De Guadalajara En donde estoy ubicado De un hotel De estancias prolongadas Que se llama Stay Bridge Suites Representa básicamente Dos cosas Número uno La confianza En que esta crisis Va a quedar atrás Número dos La confianza En que los viajes Al formar parte De la experiencia humana Como dije hace un momento Van a volver Y sí Estaremos adaptados A esas nuevas circunstancias De viaje Pero El turismo La actividad De negocios En cierto orden Van a volver Nuestra expectativa Es que primero Se reactive El turismo doméstico En todos los países Viajes cortos En automóvil De cercanías Claro De cercanías Ya sea por motivos De negocio O de placer Después Viajes domésticos En avión Y finalmente Conforme se vayan abriendo Las fronteras Viajes internacionales Todos por supuesto Las líneas aéreas Todos en el sector Estamos siendo Muy cautelosos Siguiendo las recomendaciones De las autoridades Y por supuesto Brindando esa confianza A los pasajeros Y a los huéspedes Comienzo de año 2020 Y fines del 2019 Habían tenido Digamos Un desarrollo Importante En Sudamérica Fundamentalmente En Perú Con apertura De nuevos hoteles ¿Cómo viene La posibilidad De nuevas aperturas En esta parte Del continente? Bien Efectivamente Abrimos El Holiday Inn Lima En la zona De Miraflores Se había abierto Antes también Un Holiday Inn Express El año pasado A principios Innauramos El Holiday Inn Aeropuerto También en la ciudad De Lima Y un hotel Holiday Inn Express En Piura Tenemos en construcción Obviamente Por razones obvias Detenida En este momento Un hotel De la marca Intercontinental Y un hotel De la marca Índigo También para Lima ¿Qué es lo que Consideramos Que va a suceder? Va a haber Una pausa Pero la actividad De construcción Se va a reanudar En Ecuador Vamos a inaugurar Un Holiday Inn En Quito Además del que Ya tenemos En Guayaquil Antes de que termine Este año Y también Hemos firmado Un nuevo hotel De la marca Índigo Para las Islas Galápagos Será uno de los Pocos hoteles De marca internacional Presentes en este Espectacular destino Turístico Bueno La verdad que nos alegra Que esté retomando IHG Después de este momento Todo el envión Que venía teniendo Hasta el mes De marzo Y con tantos proyectos Y tantas posibilidades Para que los viajeros Sigan disfrutando En todo el mundo Nuestra promesa Es brindar Gran hospitalidad Verdadera hospitalidad Para todos Y esto Es una de las características De todas nuestras marcas Desde Intercontinental Gran Plaza Holiday Inn State Bridge Suites La nueva marca Avis Hotels En todo el mundo Te repito La confianza En el sector turismo La confianza En la fortaleza De el turismo Como parte De la economía De muchos países Se mantiene Y al igual Que otras crisis Esta también Va a quedar atrás Jorge Un placer Y un gusto Que haya pasado Por nuestro programa Contando todas Las novedades De IHG Es un placer También tener presencia En Argentina De esos hoteles En Córdoba En Rosario Por supuesto En Buenos Aires Están listos Para recibirlos Muchas gracias Por la oportunidad Vayas donde vayas Sentite en casa Howard Johnson La cadena Con más hoteles De Argentina 0810 122 4656 El viajar Es un placer Que nos suele suceder Pero hoy Hoy cuidémonos Viaja mañana Con Chevalier Podés reprogramar Tus pasajes Sin costo Comunicándote Al 0810 222 5216 O escribinos Por redes sociales A esta situación Le ganamos entre todos Yo reprogramo Y vos Un destino perfecto Una gastronomía Excelente Un servicio exclusivo Y diversión Sin límite Para toda la familia ¿Te gusta como suena? Esto es lo que tenemos Para vos En los hoteles Iberoestar De República Dominicana México Y Jamaica Los mejores hoteles En los parajes Más exclusivos Iberoestar Hoteles and Resorts Aún mejor De lo que cuentan Carreras de grado Carreras de posgrado Educación a distancia Universidad de ciencias Empresariales Y sociales www.uses.edu.ar Europa y el mundo En un solo lugar Con Europa Mundo Vacaciones Viajes organizados Por el mundo Elegí tu circuito En tu agencia De viajes Más cercana Nuevos circuitos Por Cuba Medio Oriente Francia Más de 1200 viajes Para elegir Y viajar Con Europa Mundo Entra a expert.com.ar La mejor opción Para comprar lo que querés Mientras te quedas en casa Parlantes bluetooth Televisores LED Accesorios para tu computadora Y todos los artículos De electrónica Que necesitas Entra ahora Expert.com.ar Envíos a todo el país Contrero de los Funes Una localidad Que apreciamos mucho Aquí en nuestro programa Continuamente Estamos difundiendo Actividades Que realizan A nivel turístico A pesar de este parate La ciudad Viene realizando Mucha actividad En todo este tiempo Para que llegue Finalmente Ese día después Estamos con Malena Rodríguez Subsecretaria de Turismo A quien le agradecemos El contacto Hola Buenas tardes Muchas gracias a ustedes Por comunicarse Por estar siempre Difundiendo Todo lo que hace Potrero La verdad que estamos Trabajando muchísimo Para lo que se va a venir Después de De esta situación Que estamos pasando En el mundo Así que Trabajando para cuidar Al pueblo Para cuidar A nuestros visitantes Y para que Bueno Potrero Sea un destino Completamente Saludable Y que podamos Disfrutarlo todos Hablando un poco De protección Y del trabajo Que vienen realizando En este tiempo Tuvieron un paso adelante En un montón De situaciones En esta pandemia En cuanto a protección De los habitantes También con un montón De acciones Ayudando No solo Desde el punto De vista turístico A sus habitantes Así es Empezó a trabajar Antes de lo que fue El aislamiento Dictado por Por el gobierno Nacional Empezamos a tomar Medidas Que al principio Fueron bastante Duras O complicadas Y bueno No tuvieron por ahí Una aceptación Completa De la parte Sobre todo Privada De la localidad Eran para cuidar A los turistas Que estaban Y a la gente Que nos visita Se comenzó Cerrando Todo lo que eran Actividades En masa Todos los eventos Deportivos Paseo de artesanos Cerramos la oficina De turismo Se pidió también A la gente Que todavía estaba En potrero Que vuelva A su ciudad De origen Y fue difícil Se pusieron controles En los accesos Que la gente Entendió Que era solamente Para cuidarnos Y gracias a Dios Pudimos tener tiempo De poder tomar Estas medidas Porque si no Hubiese sido Mucho más complicado Después Que la gente No hubiese podido Volver a sus hogares Así que se trabajó Desde antes De lo que fue El aislamiento Con estas medidas Y una vez Que ya se decretó Potrero tuvo controles De que se cumplan Estos controles En el ingreso De la localidad Solamente se dejaba Pasar a gente Que vivía ahí A los propietarios También se les dio Días Para que vayan A ver Las cabañas Y que puedan Realizar Los mantenimientos Correspondientes Fueron muy estrictos Los controles Y se cumplió Muy al pie de la letra Lo que decía El decreto nacional Y en relación A la ayuda A la extensión De tasas municipales Distintos impuestos Relacionados Con la actividad Turística Comercial Y para los emprendedores Sí Todo lo que fueron Los beneficios Para comercios Se lanzaron En abril Aquellos que Estaban excluidos Por el decreto nacional Tenían beneficios Por ejemplo Todo lo que es La excepción Del pago Del segundo Cuatrimestre De las tasas municipales En caso de haber pagado El año Adelantado Eso corre Para el primer Cuatrimestre Del 2021 Así que También se está Trabajando Con la gente Los productores Locales Con planes Para aquellos Que no han podido Trabajar Y que no pueden Trabajar Hace más de 100 días Gondola Potrero Todo lo que es La habilitación Social Se está trabajando Mucho En las huertas Se abrió Una escuela Verde Para que la gente También aprenda A hacer huertas En sus propias Casas El paseo De artesanos Que es Otros sectores Y los más Afectados Por esta situación Donde tuvimos La feria online Que por suerte Este fin de semana Ya pudieron abrir La feria Ellos Pero que al principio Bueno Los ayudamos Desde ese lado A vender Y a comercializar Sus productos A través de nuestra Página web Y a través De nuestro Facebook Donde contamos Con muchísimos Seguidores Y que bueno Eso también Era para darles Una mano Sobre todo A estos sectores Que han quedado O que fueron Los más vulnerables En esta pandemia Hubo un par De presentaciones De peñas online En abril Y en mayo Si no me equivoco Si tuvimos Las peñas online También Que la verdad Que los artistas Tantos Provinciales Como nacionales Se prendieron Donde Tuvimos Una semana entera De peñas Con la actuación Por ejemplo Del Negro Ferreira Lo vieron Más de 200 mil personas Estuve contentos Con eso La verdad Que la gente Se prendía mucho Y fue al principio Donde No se podía salir Directamente De su casa Por lo menos Acá en San Luis No se podía hacer nada Así que tratamos De llevarle la música A la gente Desde su casa Y los artistas Podían interactuar Responder preguntas Mandaban saludos Estuvo muy linda Las peñas online Que también fuimos Uno de los primeros En hacerlas Pues Si no me equivoco En la primera O la segunda Segunda semana De cuarentena Largamos con las peñas Y la verdad Que llegamos A muchísima gente Con la gente Muy agradecida Porque queríamos También poder Entretenerlos En esta situación Que estamos pasando Empezaron con parte De la actividad En la ciudad Y han presentado En un par de oportunidades Protocolos A la provincia Para que se pueda Empezar a generar El Soy puntano Soy turista Para disfrutar De Potrero de los Funes Así es Nosotros hemos presentado Ya hace más de un mes El protocolo De turismo interno Soy puntano Soy turista Le pusimos También en honor Al proyecto Que habíamos tenido Con la provincia Vecina de Córdoba Que se llamaba Soy vecino Soy Así que Pensando en la gente De acá Que también Nos visita Que los domingos Es un clásico Ir a Potrero de los Funes Y tomar mate A la orilla del lago O alquilar alguna cabaña Y pasar el fin de semana Con la familia Pensando en esa gente Estaban Todas las actividades Turísticas Contempladas Tanto los alojamientos Gastronomía Artesanía Turismo activo Un protocolo muy completo Para que el Comité de Crisis Provincial Lo evalúe Y pueda abrir Estas actividades Si bien no fue aceptado Fueron abriendo Distintas actividades Primero La gastronomía Realizaron el protocolo Que ya está funcionando Hace más de tres semanas Los gastronómicos Pueden abrir Siempre y cuando Cumplan con Con estos protocolos sanitarios Y ahora Estamos a la espera De que ya Nos confirmen Que se abre El turismo interno Con el protocolo Que ya está Aceptado de alojamiento Para que Se puedan alquilar También las cabañas Y el fin de semana Como les decía Nos aceptaron el paseo Artesanos Y pudimos Abrir la feria Con food truck Y con más de Treinta puestos De artesanos Que estaban Muy ansiosos Por abrir Estaban muy contentos Este fin de semana Por mal que estuvo fresco Es al aire libre Es al aire libre Seguiremos Seguiremos presentando Que ya hemos Mandado La parte De turismo activo Para que también Hagan actividades Alquilar de bicicletas Cuatro y ciclos Siempre Siempre pensando En los protocolos Y teniendo Como prioridad Que se respeten Porque solamente Queremos Que cuidar A nuestros visitantes Cuidar a la gente Que trabaja En la localidad Los protocolos Son fundamentales Y somos muy estrictos Con el cumplimiento De ellos Pero necesitamos Que la gente También pueda tener Actividades Y pueda disfrutar De potrero al 100% Como en temporada Como antes La cocina de turismo Está abierta hace dos semanas No recibimos turistas Pero para todo El sector privado Que por ahí Tiene dudas Con protocolos O que no se puede Incribir en las páginas Y demás Estamos para ayudarlos A ellos Y bueno Y esperando Que nos confirmen El turismo interno Para poder abrir Malena Como siempre Es un gusto Estar conversando Con vos Y tenerte aquí En los micrófonos Del diario de turismo Así que bueno Muchísimas gracias Muchísimas gracias A ustedes Tendremos novedades Pronto seguramente Para compartir Con todos ustedes Hola Mi nombre es Karina Fernández Gerencio El restaurante Puerto Cristal En Puerto Madero Y la pizzería El restaurante Alameda En la avenida De Mayo y Salta Queríamos contarles Que estamos Trabajando De modo Delivery Pequeway Con la misma Carta Que tenemos Todos los días Del año En épocas normales Y lo que Fuimos insertando Fueron promociones Hay diferentes Tipos de promociones Para que Este el alcance De todos Y puedan disfrutar Igualmente Nuestra calidad De platos Los esperamos Cariños Escuchamos a Karina Fernández Directora de Puerto Cristal Y de Alameda Vamos a completar Un poco de información Con respecto A Alameda Avenida De Mayo 1201 Y Salta Tienen una carta Renovada Tienen una nueva Oferta Una nueva Propuesta De milanesas Realmente Muy pero muy buenas Que estás esperando Para poder Pedirlas Por whatsapp 11 40 62 12 93 O también Por la aplicación De Alameda Restaurante Aprovecha descuentos Y envíos gratis También Por pedidos Ya Y por rapi Podés seguirlos En Arroba Alameda Guión Restaurante Guión Bajo Restaurante En Puerto Cristal Cuentan con Delivery Que lo puedes Llevar a tu casa Y también Takeaway Para que puedas Disfrutar Los mejores platos De puerto Por teléfono 4331 3669 Por whatsapp 11 40 62 12 93 También Por la aplicación De Puerto Cristal Por pedidos Ya Y por rapi Seguinos en Instagram Como arroba Puerto Cristal Guión Bajo Restaurante Y en Facebook Como arroba Puerto Cristal No nos queda Más tiempo Se nos terminó El programa De hoy Gerardo nos puso Al aire Como siempre En la producción Luciana Peruso La productorita Sofi Simone Luis Loza Que nos edita Fantásticamente Todos los videos Y Como siempre Marcelo Galucci Con Lo que es Relacionado Con Agencias de viaje Mi nombre Es Francisco Simone Nos encontramos El próximo miércoles A la hora 17 Por aquí Como siempre Por eco Medios AM1220 Nos pueden seguir En el Diario de turismo Punto com Puntuar También en redes Sociales Recuerden que Esta semana Vamos a estar Comenzando Un concurso Con La gente De Tandil Con un hotel Fantástico Así que nos pueden Seguir en Instagram Como el Diario de turismo Ahí vamos a estar Colgando el concurso Y bueno Va a ser Realmente Muy pero muy interesante Para la vuelta De la actividad Chau Hasta la semana que viene ¡Gracias!